Señor, aquí estoy nuevamente, pidiéndote perdón, realmente, ya no sé qué hacer, me encuentro perdido, en el pecado hundido, ayúdame Señor, ayúdame. Me encuentro atado, esclavizado, por este pecado que no me deja avanzar, no me permite adorar, no me permite tu rostro buscar cada día que pasa, más sucio e inmundo me siento, ya no existe en mí el arrepentimiento, no existe el lamento, me arrepiento y vuelvo a caer a la carne, vuelvo a complacer, asisto a la iglesia con cara de santo, pero regreso a mi hogar y mi vida es un espanto, vivo una vida de pecado, pecado, deliberado, con ansia de caer, de fornicación, llenando mis mentes de pensamientos inmorales, contaminando mis pulmones, con el sucio cigarro, vicio que jamás he dejado. Señor, aquí estoy, confesando Dios, mis pecados delante de ti, por mucho tiempo he vivido una doble vida, y quiero que eso se termine Dios, rompe Dios toda atadura en mí. En la iglesia, aparentando, mintiendo, a todos engañando, pero Dios, ¿por qué? Con ojos de amor, me siguen mirando, si me la paso, pegando una vida de mentira, he estado viviendo, he fornicado, completamente de ti, me he alejado. No merezco tu perdón, no merezco tu amor, no merezco tu grandeza, ni tampoco tu misericordia. Señor, tengo el corazón lleno de discordia, ya no aguanto más, aquí me tienes postrado, delante de ti, necesito que me perdones a mí. Confieso todos mis pecados, delante de ti, perdóname Señor, por haber desobedecido desde hoy. Quiero vivir una vida transparente, delante de ti y la gente, conscientemente, yeah. Si te sientes identificado con esta canción, llegó el tiempo, que vivamos una vida transparente, que vivas una vida en transparencia. En primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es hermano, pero no por eso debemos abusar de su gracia y amor. Este ya fet el urbano, ya fet music, la gloria a Dios, en el beat, original, records. Amigos, si quieres conocer más de mi ministerio, busca ahí, ministerio de la fe del urbano. Sabes, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Consumidor.